Nosotros entendemos que habrá algo de ocupación en Asturias, en Cantabria, en Galicia, en León, en Burgos. Yo creo que esto se moverá, el turismo del interior. Los catalanes no van a salir, esta es mi impresión. La costa que tienes desde Castellón hasta Francia, segundas residencias, hay miles de segundas residencias. Se cagarán ahí la mayor parte, claro. Yo la mayor parte creo que se haga ahí y los que tengan segundas residencias en la zona de Andalucía. En Andalucía hay que tener en cuenta que el 64% habitualmente es turismo nacional. Lo que pasa es que ir a la playa con una cuadrícula va a ser muy complicado. Un semáforo para entrar, no sé cómo va a ir. Pero lo que sí tengo claro es que el turismo nacional se va a mover. El turismo internacional, vamos a ver qué pasa en Baleares y sobre todo que no tengamos ningún problema porque nos estamos jugando la temporada importante que es la de Canarias. Canarias es 100% turismo y lógicamente Canarias podría tener algo en agosto, septiembre, octubre y algo en septiembre. Octubre, medio noviembre es un poco más bajito y a partir de ahí empieza la temporada alta.